Gracias, abogado Pablo Gerardo Matamoros, oyentes y televidentes de Hable, como habla Televisión Digital. La Fuerza Nacional de Seguridad del Transporte, Pablo, ha capturado, ha requerido al ocupante de un vehículo tipo turismo que fue descubierto que transportaba cervezas, al menos unos 120 latas de cervezas, pues son las que fueron encontradas dentro de este vehículo. Y vamos a hablar de inmediato con el subcomisario Juan Sabillón, porque nos dé algunos detalles en relación por qué es que se ha capturado, él en estos momentos no hay ley seca en Tegucigalpa. Efectivamente, la Fuerza Nacional de Seguridad del Transporte Urbano comprometidos con esta emergencia que estamos enfrentando los hondureños, entonces hemos requerido un vehículo en el retén que tenemos al final del Boulevard Los Próceres. Al momento de requerirlo, observamos que ya eran aproximadamente las 7 de la noche, razón por la cual ya no debía de andar circulando esta persona. Y lo otro es que al revisar su tarjeta de identidad, pudimos ver que el último dígito de su tarjeta de identidad no corresponde al día lunes, sino que al día miércoles. Son las dos razones por las que lo requerimos. Al solicitarle una revisión de su vehículo, pudimos observar que transportaba algunas cervezas, específicamente la cantidad de 120 cervezas enlatadas. Sabemos que la cerveza no hay ley seca, pero es un producto que no es de consumo de primera necesidad. En aplicación a lo concerniente del decreto 21-2020, es que se hace el procedimiento, el vehículo le es decomisado, puesto la orden de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte, y la persona puede ser retenida hasta por un término de 24 horas. ¿No hubo criterio de oportunidad porque se trata de una bebida embriagante, me explicaba usted, y no comida? Así es, hemos observado que algunas personas que se les presenta alguna emergencia y no están circulando el día que les corresponde, hemos aplicado algunos criterios de oportunidad cuando verificamos y constatamos que realmente es una emergencia. Pero sabemos que la cerveza, como lo dije anteriormente, son productos que no son de primera necesidad. Entonces, en ese sentido es que se ha hecho el procedimiento como corresponde, y sabemos que en este caso, para erradicar este virus, para combatir la propagación de este virus, el compromiso debe ser de todo el pueblo hondureño. Ahora, ¿qué es lo que prosigue con esta persona que ya ha sido requerido? Miramos que ya se lo llevaron, escoltado. Así es, en este momento el vehículo está siendo transportado, trasladado, hacia la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte, en donde se recepciona, se le entrega la respectiva acta de decomiso, y la persona luego es trasladada hacia una de las postas donde están habilitadas para la detención temporal de las personas que no estén cumpliendo con lo que establece el Decreto 21-2020. Su comisario Juan Sabillón, de la Fuerza Nacional de Seguridad del Transporte Urbano, bueno, en serios problemas es que se ha metido este capitalismo luego que fue encontrado que en su interior del vehículo movilizado, transportaba, pues, al menos 120 latas de cerveza. Nosotros, completamente en directo y a bordo de la móvil de emergencia de HCH, si no hay consultas, regresamos hasta el estudio principal. Sí, Carlos, consulta, porque muchas personas me han preguntado, entonces quedamos claros. Es decir, a esta hora se le detuvo porque hay estado de sitio, desde luego no tiene que andar circulando. Lo otro, puede ser que le agarró la tarde, pero el último número, la tarjeta de identidad que anda, le corresponde salir a él el miércoles, entonces tampoco. Y lo otro es que anda con productos que no son de primera necesidad, en este caso son cerveza, Carlos, así para quedar claro. Y lo otro que siempre nos consultan las personas es, si le comienzan el vehículo hoy, ¿cuándo se lo van a regresar? Así es, Pablo, bueno, las tres situaciones a él, pues, no le favorecieron. Transporta producto que no es de primera necesidad, no es comida, pues, no es comida. La otra es que a él le toca circular, según el último dígito de su tarjeta de identidad, hasta el día miércoles. Y el otro punto es que ya a esta hora, pues, hay toque de queda. En cuanto a cuándo le van a regresar o devolver su vehículo, de inmediato, así brevemente, lo preguntamos al subcomisario Juan Sabellón, ¿cuándo es que este carro, este ciudadano, este capitalino, estaría recuperándolo? Bien, aquí quiero hacer la aclaración. Los vehículos o motocicletas a particulares que se están decomisando serán devueltos hasta que finalice esta emergencia nacional, hasta que finalice el estado de sección. Por el momento sabemos que estaríamos llegando hasta el domingo 12 de abril, pero estaríamos esperando las nuevas disposiciones que emitirá el gobierno de la República. Lo otro que es importante aclararle a la ciudadanía es que el día que está habilitado para circular tiene que hacerlo en el horario comprendido entre las 7 de la mañana y las 5 de la tarde. Bueno, muchas gracias, Cecia, Pablo, con ustedes. Hasta el estudio. Bueno, muchísimas gracias. Vamos con noticias internacionales.